¿La música que hacen? ¿El estilo que defienden? ¿O los estilos desde el punto de vista musical que ahora mismo están defendiendo? Bueno, realmente es muy versátil lo que tratamos de hacer. Tratamos de tocar todo tipo de género para que a todo el mundo le dé ese mensaje, ¿no? Y dentro de esos tantos géneros, ¿cuáles destacan de manera principal? Porque estás escuchando este tema muy sabroso y es como una especie de música urbana, mezclada con otros elementos del merengue electrónico, por ejemplo. Claro, claro. Son todos estos sonidos que están muy de moda en el mercado. Entonces, estamos tratando de mezclar todas esas cosas con el seo de nosotros. Es decir, tratar de hacerlo lo más positivo posible. ¿Y en cuanto a las composiciones, cuáles son las principales temáticas a las cuales ustedes les están cantando ahora mismo? A la vida. Lo que nos pasa en lo cotidiano a nosotros. Bueno, cuéntame acerca de las presentaciones de Poucho que han tenido aquí en la capital o fuera de ella. ¿Qué tal la aceptación del público en relación a la música que ahora mismo ustedes les están regalando? Bueno, a pesar de que llevamos poco tiempo, sinceramente, sinceramente, el público nos ha tenido buena aceptación. Hemos trabajado en círculos sociales, en bares particulares, hemos trabajado en los lugares que hemos trabajado. El público ha tenido mucha aceptación, nos han apoyado bastante, les ha gustado nuestro trabajo. Y eso creo que ha sido una de las principales motivaciones para seguir trabajando. También tocamos mucho el tema de defender lo que es la imagen de la mujer, que eso se ha perdido el poder. Ah, pero qué bueno. Se ha perdido el poder eso en lo que es género, principalmente en género urbano. Entonces estamos tratando, a pesar de ser una agrupación joven, de tratar de rescatar eso. Ese punto es fundamental en el trabajo que estamos haciendo. ¿Ya han realizado algunas grabaciones? ¿Tienen pendiente algún fonograma? ¿Ya tienen algún disco? ¿Lo están preparando? Bueno, realmente el disco está ahora mismo en producción. El disco está en producción ahora mismo. Cuenta con doce canciones. Doce canciones. ¿Los autores de las canciones? Somos los tres. Los tres. Componemos las canciones. O sea, cada tema lo componen los tres. Los tres, los tres. O sea, un tema a seis manos, me parece muy bien. No hay ninguna disputa, o sea, no se relean a la hora de componer un tema. Bueno, este párrafo lo aporté yo, pero no vamos a quitar el tuyo, pongo el mío. ¿Se llevan bien a la hora de componer? Sí. Primero que todo, nosotros somos hermanos, somos amigos, nos conocemos los tres pequeños. Y desde que decidimos crear la agrupación, nunca hemos tenido ni un sí ni un no. ¿Qué es lo que pasa? Que nos llegamos súper bien. Y cada cual confía en lo que hace cada cual. Y entonces por eso es que sale todo así. El título de este fonograma es el primero de ustedes. El contrato. El contrato. ¿Y por qué ese título? Da nombre a uno de los temas además. Da nombre a uno de los temas y... Y el tema que quieren promocionar también. Los chicos están un poco nerviosos y con sabor cubano. Los estamos tratando de relajar un poco, ¿verdad? El primer tema que vamos a lanzar, pero no, no es el nombre del disco. El nombre del disco es Regla de Tres. Ah, Regla de Tres. Ah, bueno, es que el diamante todavía estaba nervioso y no sé. Regla de Tres. Y eso tiene que ver porque el grupo de ustedes está formado por tres integrantes seguramente. También es una filosofía, una filosofía de vida que no, realmente no es de nosotros. Nos la regaló una persona que es muy especial a nosotros. Le mandamos un saludo especial. No, no, ¿cuál es el? Ah, Belito, ¿se puede decir el nombre o no? No te queremos, mi hermano. Bueno, Belito, un saludo. Gracias por el título del disco. Y a toda la familia, a nuestra representante Sisi también. Bueno, Sisi, un besito para ti, nombre del colectivo. ¿Están preparando algún videoclip para promocionar este disco? Bueno, próximamente pensamos en estrenar un videoclip con un fellow director. Ah, qué bueno. Un director muy joven que viene súper bien ahora mismo. Y el tema se llama Ladrón que roba ladrón. Es una propuesta que tenemos próximamente. Y para el verano de manera especial, ¿en qué están preparando alguna presentación, algún concierto, otras grabaciones? ¿Qué están haciendo ahora mismo para calentar, como se dice en buen cubano, la hora, en este verano 2019? Bueno, vamos a seguir trabajando en lo que es principalmente esa área de los bares particulares. Pero pronto vamos a estar en Camagüey con nuestros hermanos en Camagüey. Vamos a trabajar por allá, en Santa Cruz del Sur. Y nada, espero que ese concepto sea un éxito, que les guste a las personas. Primera vez que vamos presentando ahí. Y espero que sea el agrado de todos los que estén ahí. ¿Y por La Habana, qué es lo más grande que están haciendo? ¿Que tienen algún tema preparado para esta ciudad real y maravillosa? Bueno, ahora, como tal, estamos preparando un tema para el 500 aniversario de La Habana, que está casi terminado. Le faltan algunos retos. Hay que terminarlo ya, faltan 135 días para el 16 de noviembre, aniversario de La Habana. Si no te apuras. Ante eso, eso está, ante eso. Ya estará. No, dicen que río es el último río, mejor. Bueno, si tú lo dices, vengan para acá a reírse cuando tengas el tema listo. Y lo disfrutamos con su abuelo cubano, si les parece bien. También quería anunciarte que este tema que estamos presentando aquí hoy, el contrato, el viernes se lanza en todas las plataformas digitales, YouTube, en todas las redes. ¿Cómo accedemos para buscar el tema? Ponemos el título de la canción, el nombre del grupo. ¿Cómo hacemos entonces? En YouTube pueden buscarlo, el canal se llama Adeos Productions.